¿Qué tal amigos? Familia Toda, Pachucotes y Rumberas, soy su seguro servidor, Pato Montes de Maldita Vecindad y los hijos del Quinto Patio y quiero decirles que en este año que termina, ojalá nos haya representado un espacio de reflexión que nos haya invitado a la reinvención, a la recreación, a este repensamiento de nosotros mismos. Ante cualquier intento de destrucción o la destrucción misma se antepone la creación, la creación es vida y los invito a que sigamos creando, creando en todas sus formas distintas. Nosotros desde nuestro espacio como Maldita Vecindad y yo en lo personal agradecemos infinitamente todo este puente donde hemos transitado estos últimos 35 años de carrera con todos ustedes que sin ustedes del otro lado de este puente maravilloso, energético, luminoso, no se podría hacer nada. Yo de mi parte, profundamente desde mi corazón, les deseo precisamente que estemos rodeados de todas estas cosas intangibles que siempre hemos tenido, todas estas cosas invisibles y que básicamente es el amor, el cariño, la amistad, la cultura, el arte, en sus distintas formas y expresiones y que bueno, yo invito también para que sigamos en este hermoso transitar feliz 2022 y un abrazo inmenso lleno de amor.